A ver cómo viene esto. Bien, vamos a iniciar entonces con lo que es la estructura y funcionamiento de la computadora y vamos a ver también la arquitectura de Von Neumann y cómo es su funcionamiento. Pasemos a las funciones de la computadora, las funciones básicas que vamos a tener en base a los diferentes módulos funcionales que vamos a encontrar en ella. Las funciones entonces van a ser procesamiento de datos, almacenamiento de datos, movimiento de datos y control. Tengamos entonces acá una vista funcional de lo que va pasando. Tenemos por un lado movimiento de datos, pensemos que ese movimiento de datos se genera desde el exterior, va a ser todo el exterior desde la PC, de la computadora. Y vamos a tener un mecanismo de control que va a mediar qué es lo que va a pasar con esos datos. Si los vamos a almacenar o si los vamos a procesar. Entonces, por ejemplo, tenemos movimiento de datos. El ejemplo más común va a ser teclado a pantalla. Imagínense escribiendo un dato en el teclado. Y esto se genera un movimiento de datos desde el exterior, a través del teclado que es un dispositivo de entrada. Ingresa datos, el mecanismo de control se encarga de procesarlos y llevarlos nuevamente a la salida. Que en este caso la salida va a ser la pantalla. La otra función que habíamos visto es almacenamiento. Por ejemplo, descargando algo desde internet hacia el disco. Pensemos, internet también es una entidad de entrada-salida hacia la PC. Nos provee información y nosotros también brindamos, o sea, la PC brinda información al exterior. Y a través del mecanismo de control, lo que hace es directamente almacenar en disco. Otra de las funciones que podemos encontrar. Bien, proceso de almacenamiento o proceso hacia el almacenamiento. Imagínense que tenemos almacenada una base de datos, ¿sí? Y lo que se quiere hacer es actualizar. Entonces, se va a traer algún dato de esa base, de ese archivo que está almacenado. Va a pasar al mecanismo de control. Lo que es el mecanismo de control. Y luego, a través del procesamiento de datos, va a regresar ese dato modificado a lo que sería el almacén. Bien, proceso de almacenamiento a entrada-salida. Por ejemplo, se puede dar de dos formas. Desde el almacenamiento directamente, va desde el mecanismo de control. Se procesa y se envía a otro dispositivo de entrada y salida. Como en este caso, una impresora, ¿sí? De almacenamiento, entonces, hacia entrada y salida. Bien, pasemos a la estructura de la computadora, ¿no? Tenemos que ver las cuatro acciones, las cuatro funciones anteriores que realizamos, que estuvimos viendo, perdón. Y las vamos a atribuir a una parte, ¿no? De la estructura de la computadora. En este caso, es una estructura, una vista de alto nivel, ¿sí? En esta estructura, vemos, por un lado, la memoria principal, ¿sí? Que va a realizar justamente la función de almacenamiento. Tenemos un sistema de interconexión, que nos va a hacer el canal donde van a transmitirse los datos. Y la entrada y salida, ¿sí? Está acá donde van a entrar y salir los datos. Van a entrar datos del exterior y salir datos hacia el exterior de la computadora. Y la unidad central de proceso, que se va a encargar tanto del control como del procesamiento de los datos. Vayamos un poco más en la vista. Vamos a entrar dentro de la CPU. Como dijimos, la CPU se va a encargar de dos acciones, ¿no? Una de controlar y otra de procesar. Bien. ¿Cuál va a ser la encargada del procesamiento, digamos, de realizar las sumas y funciones lógicas? La unidad aritmético-lógica o conocida también como la ALU. ¿Sí? Por otro lado, la que se va a encargar de controlar todas las operaciones que va a realizar. Todas las instrucciones, vayamos tomando ese concepto, todas las instrucciones que va a ejecutar, ¿sí? Va a realizarlo a través de la unidad de control. Va a gestionar todas esas cuestiones. Por otro lado, los registros van a ser un espacio de almacenamiento, ¿sí? Que va a necesitar, digamos, la CPU para poder operar, ¿sí? Y poder ejecutar estas instrucciones y procesar datos. Bien. Pasemos a la unidad de control. La unidad de control, entonces, va a tener registros y decodificadores, ¿sí? Va a ser la encargada de recibir, vamos a ir entrando en este concepto, recibir instrucciones que va a obtener desde la memoria. Y las va a tener que decodificar, ¿sí? Y almacenar para poder ejecutarlas, ¿sí? Entonces, va a tener una unidad secuenciadora que va a permitir, digamos, mantener la secuencia y el orden de instrucciones ejecutadas, ¿sí? Pensemos que, cuando hablamos de instrucciones, en bajo nivel estamos hablando en alto nivel de un programa, ¿sí? Un programa es una secuencia de instrucciones. Entonces, a la hora de que la unidad de control empiece a controlar la secuencia de cómo se van a ejecutar las instrucciones, va a empezar a funcionar y a trabajar. Siempre va a tener, entonces, una memoria de control para tener, digamos, datos necesarios para poder funcionar. Bien, pasemos a un ejemplo que vimos en las unidades anteriores, ¿sí? En lo que es la historia y la evolución de la computadora, que es la máquina de von Neumann. Bueno, pensemos que hasta este momento, cuando se ve la máquina de von Neumann, cuando se empieza a trabajar, digamos, ¿no? Von Neumann, un matemático, que estaba trabajando en lo que era la computadora de Iñak, ¿sí? Que tenía un problema bastante tedioso en este caso. Tenía tareas bastante tediosas, que era el tema de programar, ¿no? De poder cargarle programas. Entonces, junto a los profesionales que estaban encabezando ese proyecto de Iñak, se empieza a trabajar en un concepto, ¿sí? Que conocemos hoy en día, que nos ha dado, digamos, la estructura de la computadora de hoy en día, que es el concepto de memoria, ¿sí? Y programa almacenado. Entonces, la idea es poder tener un programa junto con los datos almacenados en un lugar para poder leerlos, ¿sí? De forma fácil y poder modificarlos también más sencillamente. Entonces, a esta persona, a este matemático John Bonneumann, se le atribuye, digamos, este concepto, esta arquitectura nueva que se genera a la hora de, digamos, traer un espacio nuevo, una entidad nueva, que es la memoria, para poder almacenar los programas. Bien, la arquitectura de Bonneumann, como vimos anteriormente, va a consistir en justamente una unidad aritmeticológica, una unidad de control de programa en este caso, ¿sí? Todo eso forma parte de la CPU, de la unidad central de procesamiento, y a su vez va a interactuar justamente con una memoria principal y a su vez con equipos de entrada y salida, ¿sí? Esos equipos de entrada y salida para poder, digamos, traer información desde el exterior y poder llevar información al exterior. Bien, veamos el funcionamiento. Tengamos en cuenta acá la memoria, ¿sí? Cómo trabaja con la unidad aritmeticológica y, a su vez, con la unidad de control, para ir viendo el funcionamiento de esta arquitectura, ¿no? De esta pequeña máquina que se llamaba IAS, ¿sí? Elías de Bonneumann. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a pasar a ver la memoria principal. Recuerden que yo hace un ratito les dije que un programa era una secuencia de instrucciones, ¿sí? Un conjunto de instrucciones. Y la idea de esto es que la memoria principal, ¿sí? Se pueden almacenar, entonces, varios programas, o sea, varias instrucciones. Además de eso, se van a almacenar también los datos. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos una memoria principal, ¿sí? Donde vamos a tener diferentes instrucciones. Instrucción 1, 2, 3 y 4. Y, a su vez, dato 1, 2, 3 y 4. Bien. Pensemos, recordemos que, vamos, la computadora, el lenguaje que utiliza es el binario, ¿sí? Son 0 y 1. Entonces, estas instrucciones y datos van a estar almacenados mediante una secuencia de unos y ceros. Esta secuencia de unos y ceros, que cuando los agrupamos en 8 decimos que es un byte, bueno, lo vamos a llamar palabra. Una palabra es un conjunto de bytes o bits, ¿sí? Que representan, en este caso, algo en específico. Por ejemplo, la palabra que tenemos acá es una palabra número, que en el caso de esta máquina, de esta computadora, ¿sí? Y se conformaba de 40 bits, ¿sí? 40 bits. Entonces, teníamos 39 bits que iban a conformar el número en sí, ¿sí? Pensemos la secuencia de 0 y 1, 0 y 1, que después, si lo transformamos a decimal, nos va a dar algún valor en esa base, ¿sí? Digamos, más cercano a nosotros, a lo que manejamos a diario. Y tenía también un bit de signo. Bueno, pensemos que ese bit de signo, por ejemplo, si es 0 representa un número negativo, si es 1 representa un número positivo. Supónganse que tenía esa operatoria para representar números en, digamos, positivo y negativo. Y luego, tenemos la palabra instrucción, ¿sí? Porque pensemos, por un lado tenemos los datos, habíamos dicho que tenemos los datos, que van a tener este formato. Y por el otro lado tenemos las instrucciones, que a la hora de almacenarse la memoria, van a tener el siguiente formato. De esos 40 bits, que es el espacio que tenía la parte, la celda de memoria, ¿sí? Este espacio donde se almacena es una celda. Tanto un dato como una instrucción. Esa instrucción, esa palabra instrucción, estaba conformada por 40 bits, que a su vez se dividía en dos, ¿sí? En esa instrucción íbamos a tener un par de instrucciones, que está conformada por lo siguiente. Una dirección, ¿sí? Que en este caso, esa dirección es una dirección de memoria principal. Pensemos que las instrucciones están, digamos, almacenadas en la memoria. Y cada celda de memoria tiene una dirección para poder acceder a ese lugar. ¿Sí? Pensemos que si queremos referenciar o traer el dato 1 o la instrucción 2, tenemos que saber que la instrucción 2 se encuentra en la dirección 1 de la memoria principal. Y que el dato 2 se va a encontrar en la dirección 5 de la memoria principal. Entonces, estas instrucciones, vamos a pararnos en una sola, en la derecha por ejemplo, está compuesta por dos campos. Por un lado, los 8 bits que vemos acá, del 20 al 28, van a representar el código de operación. O sea, ¿qué operación o qué función se va a realizar? ¿Qué función se puede realizar con datos? Sumar, restar, dividir, multiplicar, ¿sí? Son algunas de las cuales trabajaba esta máquina. Entonces, esas funciones iban a estar acá codificadas por una secuencia de ceros y unos, ¿sí? 8 bits iban a representar, por ejemplo, supongamos que teníamos 8 bits ceros, ¿sí? 8 ceros, un byte. Ahora, esa secuencia supóngase que nos iba a dar una suma, por ejemplo. Y en este caso, la dirección iba a estar la dirección, entonces, de una celda de memoria, ¿sí? En la cual, seguramente, va a aparecer algún dato. Porque, por un lado, tenemos el código de operación que es, ¿qué operación vamos a hacer? Y la dirección es, ¿con quién vamos a trabajar? ¿Con qué datos se va a laburar, sí? Se va a poder, digamos, ese procesador va a procesar. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿sí? Esta parte de la memoria de esta computadora. Teniendo en cuenta estos dos tipos de palabras. Palabra número por un lado y palabra instrucción por el otro. Vamos a continuar. En este caso, otra aclaración que me faltó acá es, la memoria de esta computadora era de mil posiciones. O sea, tenía mil celdas. Mil celdas donde almacenaba en cada celda, ¿sí? Estos 40 bits. Bien, seguimos entonces con la estructura ampliada de lo que es el computador este y las que estamos viendo. Entonces, vamos a focalizar, digamos, en las partes que ya venimos charlando anteriormente. Por ejemplo, la memoria principal, es la que hablamos en la diapositiva anterior. El equipo de entrada y salida. Y acá tenemos lo que es, digamos, la CPU, en la cual vamos a tener una unidad central y una unidad de control. Estas, sí, las que ven acá, AC, MQ, MBR, IBR, PC, MAR e IR, son registros. Son espacios de almacenamiento en el cual cada uno de ellos va a cumplir una función específica, ¿sí? Que va a ser funcional al todo, digamos, ¿no? A todo este sistema dentro de la CPU. Entonces, por ejemplo, el AC y el MQ son acumuladores. Acá vamos a acumular datos, ¿sí? Unidad central de procesamiento, más conocida como la ALU, los circuitos aritmeticológicos, ¿sí? Vamos a tener los datos donde van a sumarse, restarse, multiplicarse, dividirse, como habíamos dicho anteriormente. El MBR, ¿qué va a tener? Es un registro de memoria, ¿sí? Un buffer, el cual va a contener, fíjense, los caminos que tiene, ¿sí? Va a enviar datos hacia el equipo de entrada y salida o también puede recibir datos del equipo de entrada y salida. Por otro lado, también puede recibir, digamos, enviar datos hacia la memoria y recibir datos desde la memoria. En este caso, cuando recibe, hablamos que recibe datos o instrucciones, recibe palabras, digámoslo, ¿sí? Tanto palabras de instrucciones como palabras de datos puede recibir. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando vemos que tenemos instrucciones y datos. Por un lado, tenemos la ALU, la ALU, la ALU encarga de procesar los datos. Entonces, cada vez que venga un dato, ¿sí? Generalmente, claramente va a pasar a lo que es la ALU a procesarse. Ya sea sumarse, multiplicarse, dividirse. Depende de qué operación determine, ¿sí? Su código de operación. ¿Recuerdan la palabra instrucción que vimos anteriormente? Bueno, hay que tener en cuenta eso. El código de operación y la dirección. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos la unidad de control. Tenemos el IBR, tenemos el PC, el IR y el MAC. Por un lado, tenemos que administrar lo que es el tema de la instrucción, ¿sí? Dijimos que en la memoria se almacenaban datos e instrucciones. Entonces, las instrucciones van a estar controladas por la unidad de control del programa. La instrucción, parte de un programa, va a ser controlada entonces por la unidad de control del programa. ¿Qué va a pasar con esa instrucción? Que recuerdan que tenía 40 bits. Entonces, la mitad de 20 bits eran una instrucción, la instrucción derecha y otros 20 bits eran de la instrucción izquierda. Bien. En el IBR lo que va a pasar es que se van a almacenar los 20 bits de la instrucción izquierda, ¿sí? Y la instrucción derecha va a pasar a lo que es el IR, que es el Instruction Register o el registro de instrucción. Entonces, acá en el IR se va a tener el código de operación, que es la acción, la tarea, la operación que se va a realizar. Y por otro lado va a tener la dirección del dato que se va a utilizar en este caso, ¿sí? Como verán, el IR acá, ¿sí? Tiene una comunicación también. Cuando viene acá la instrucción, va por un lado tanto lo que es el código de operación y por el otro lado va a ir lo que es el MARC, que es el Memory Address Registrar, ¿sí? Vamos a tener una dirección de memoria ahí. Entonces, por un lado tenemos el código de operación en el IR y por el otro lado vamos a tener la dirección del dato que está en la memoria, ¿sí? Que va a tener que llegar hacia la CPU para procesarse, ¿sí? ¿Qué va a hacer el PC a todo esto? El Program Counter. El Program Counter es el contador del programa, es el que mantiene la secuencia de instrucción, ¿sí? De instrucción tras instrucción. Por ejemplo, volvamos a la anterior. El Program Counter va a tener la dirección, cuando inicia el programa, cuando inicia la instrucción 1, va a tener la dirección 0. Entonces, el Program Counter sabe que tiene que iniciar el programa desde acá. Entonces, se va a tomar esta instrucción desde la memoria principal. Vamos a volver aquí. La instrucción va a estar acá en la memoria. Va a venir desde acá y se va a ir a la unidad de control del programa. Se va a dividir la instrucción. Una parte va al IR, el código de operación va al IR y la dirección va acá. La dirección restante de la otra instrucción. Una vez que ya se empezó a decodificar la instrucción acá adentro, se va a empezar a ejecutar. Cuando se ejecuta, se va a mandar la operación a los circuitos de control, que van a enviar las señales para poder realizar esa operación. Y el mar se le va a enviar la dirección del dato que se necesita tener cargado en el acumulador, de alguna manera, para poder realizar esa operación. Entonces, el PC lo que va a tener es la dirección de la instrucción que se va a ejecutar próximamente. Cuando se está ejecutando acá la instrucción 0, la instrucción que está en la dirección 0 de memoria, el PC va a tener la dirección 1, que es la próxima dirección en la cual tenemos que ir a buscar una instrucción. Bien, entonces, cuando se esté ejecutando esta instrucción, la instrucción 2, va a pasar el PC a contener la dirección 2. Perdón, acá, volvemos. Va a tener acá la dirección 2, que va a tener, que va, mientras se está ejecutando, entonces la instrucción 2 va a contener la dirección 2, que va a estar apuntando a la instrucción 3, que va a ser la próxima a ejecutarse. Entonces, cuando se traiga desde la memoria hacia la CPU la instrucción 3, el program counter va a estar apuntando a la dirección de memoria número 3. Y así, hasta que finalice el programa. Por otro lado, tenemos también las direcciones de los datos, por ejemplo, dirección 4, dirección 5, dirección 6, que esto es lo que va a estar almacenado acá, cuando una instrucción que tiene el código de operación almacenado acá, que es la operación que se va a realizar, y la dirección, por otro lado, va a avisar cuál es el dato con el que se va, de la memoria principal, que está almacenado acá, que es el que se tiene que cargar en la unidad central de procesamiento. Entonces, para resumir un poco, acá tenemos un diagrama de flujo que representa, digamos, las operaciones y cómo los registros van almacenando diferentes partes de la palabra. Tenemos el inicio y dijimos que el funcionamiento básico va a ser un ciclo de instrucción, o sea, la ejecución de instrucciones. Por un lado va a tener el ciclo de captación, que es el que vemos acá, que es el de traer la instrucción desde la memoria hacia lo que es la CPU. Y el ciclo de ejecución, en el cual se va a decodificar la instrucción y se va a ejecutar. Entonces, acá tenemos el inicio. Este diagrama de flujo nos va a ir llevando, nos va a ir dando, digamos, la secuencia de tareas que se van a realizar en caso que pase una cosa o suceda otra. Por ejemplo, acá tenemos el inicio y acá tenemos una decisión que tomar. Entonces, pregunta. Nosotros captamos una instrucción desde la memoria de 40 bits. La almacenamos y nos pregunta. La siguiente instrucción, ¿está en IBR? ¿Sí? Digamos, una parte izquierda. ¿Está en IBR? Sí. Si está en IBR, no se requiere acceso a memoria, entonces tiene que buscarla ahí. ¿Sí? Y la IBR va a pasar al IR. Digamos, la parte del código de operación. ¿Ven? De 0 a 7 va a pasar al IBR. Y la parte de la dirección va a pasar al MAR. Al memoria de lo registro. Eso por un lado. En el caso que se dé que la instrucción, digamos, esté en IBR. Ahora, sigue por aquí. ¿Sí? Y el PC va a sumar 1. El PC, recuerdan que era el program counter. El contador del programa va contando la instrucción que se va a ejecutar. Próximamente. ¿Sí? Entonces, en un principio está apuntando a la 0. Mientras, perdón, a la 1. Mientras se está ejecutando a la 0. Y cuando se esté ejecutando a la 1, el PC va a apuntar a la 2. ¿Sí? Va a ir acumulando, acumulando, en este caso, más 1. ¿Sí? Como ven acá, para la secuencia. ¿Qué pasa si la siguiente instrucción no está en IBR? El PC se va a cargar en el MBR. ¿Sí? Y desde la memoria, referenciando esa dirección que se necesita, la se va a cargar en el MBR. En el Memory Buffer Register. ¿Sí? En el que estaba intermediando entre lo que era la unidad de control y la ALU. Entonces, ¿se requiere la instrucción de la izquierda? Se pregunta acá. Por un lado va a decir que si no, no se requiere. ¿Sí? Se guarda la de la derecha. Si se requiere, ¿sí? Se guarda la de la izquierda. Y ahí sigue la ejecución hacia lo que es la decodificación. ¿Sí? Bien. En esta sección, lo que es el ciclo de ejecución, se va a estar trabajando en lo que son los acumuladores con el MBR. ¿Sí? En la cual van a venir los datos desde la memoria y se van a cargar a lo que es el acumulador. Y estos datos van a ir recibiendo, digamos, diferentes operaciones. Y en el caso que se tengan que también almacenar desde, digamos, acumular o traer algún dato desde la memoria también. ¡Gracias!